Gracias a ustedes esta noche Así que prepara tus cámaras Y prepara tu garganta Porque vienen desde España En este serrano de Guamacurte ¡Aplaudió! 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 Cuando vencilla la luna llena sobre París La tan solada en un cabellín Renando los pares en un lugar Se ha buscado en un sucio estar Trabajar, mientras estás dormiendo Junto a él, siempre lo robó Un rato, ves Como en el mar, donde está La luna llena sobre París 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 Perro, perro, poesia en Madrid La luna, su nombre es de Cristo La luna llena sobre Madrid La luna, la luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna, la luna ¡A ver cómo lo llaman! Su nombre feliz La luna llena sobre Madrid La luna, la luna, la luna, la luna, la luna Mientras está teniendo Un poe, él se ha centrado por Una noche Comerirá La luna, la luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna ¡A ver cómo lo llaman! La luna, la luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna culminar